Y con respecto a la posición en la que están, van primeras, ¿qué se imaginan, digamos, de ahora en más con lo que queda del año? O sea, ¿cómo se están preparando para lo que queda del año? Mirá, nosotras sabemos que los dos partidos que nos quedan, porque nos tocan las dos fechas libres al final, los tenemos que ganar sí o sí. Tenemos que sacar diferencia de por lo menos seis puntos como para terminar nuestros dos partidos y estar tranquilas y no tener que depender de resultados de otros equipos. Por eso el sábado para nosotras era importante ganar. ¿Vos sos un dos aguerrido, habilidoso? ¿Cómo te definís? No, habilidoso no, eso seguro que no. Sí, trato de poner mucha garra, creo que eso es también lo que nos caracteriza un poquito al equipo. Pero no, muy habilidoso no. ¿Sos un dos guadañero? Eh, cuando la situación lo merece, sí. Pero, pero no, tranqui, no, no. No, está bien, yo soy defensora y soy guadañera, ¿viste? Tampoco soy habilidosa y bueno, o la jugadora o la bocha, las dos no pasan. Claro, bueno, sí, creo que los defensores tenemos eso, ¿no? Sí, sí, sí. Ustedes tienen una jugadora que ha metido bastantes goles, ¿no? Sí, Agustina. ¿Esos goles son de jugada o tiene magia en el córner corto? Eh, un poquito de las dos cosas. Creo que la mayoría de los goles los tiene de jugada y también ha metido con el corto, así que es peligrosa de los dos lados. Así que, si te cruzas con ella, decís, bueno, que no me toque un corto, pero también la tenés que marcar como loco porque se te escapa y te... Eh, sí, creo que sí, que tiene un poquito de las dos cosas. En los cortos, por ahí lo compartimos, los comparto un poquito conmigo, pero sí, creo que más que nada en jugada es más peligroso. ¡Gracias! ¡Gracias!